un saludo a todos nuestros seguidores de quienike.com el día de hoy nos encontramos con Mauricio Jaramillo, él es un especialista en temas internacionales, igualmente es profesor de la Universidad del Rosario. Bueno Mauricio, es un gusto que estés con nosotros el día de hoy y pues me gustaría iniciar pues contándoles a nuestros seguidores que pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es trascendental en los últimos días que es sobre el fallo de la corte de la Haya, pues que se disputará el próximo jueves veintiuno de abril. Mauricio, es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias Andri por la invitación y para mí es un verdadero placer estar acá con ustedes. Bueno, me gustaría iniciar pues preguntándote pues también si nos podrías hacer un pequeño recuento sobre pues las disputas que se han llevado a cabo entre Colombia y Nicaragua pues por las fronteras marítimas y pues por la soberanía del territorio del Caribe. Bueno, pues en términos generales yo creo que hay como cuatro puntos de inflexión, cuatro hechos históricos que nos vinculan en el litigio con Nicaragua, el primero con el triunfo de la revolución sandinista en el setenta y nueve a partir de ese momento Nicaragua hace expreso su interés en lo que ellos entienden recuperar el archipiélago de San Andrés y Providencia y a partir de ese entonces hacen una serie de reclamos que Colombia básicamente pues desatiende. Colombia además muy segura o bien de que Nicaragua no nos va a demandar o bien de que si nos demanda nos va a ir bien frente a la corte. El segundo momento ocurre en el 2000 en el gobierno de Pastrana en diciembre de ese año, Nicaragua finalmente toma la decisión de demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que dice Nicaragua es que el tratado que se firmó en el 28, el desguerra a Bárcenas, es un tratado viciado porque Nicaragua fue obligada a firmar porque en ese momento estaba ocupada por Estados Unidos y lo que dice Nicaragua es que la frontera entre Colombia y Nicaragua nunca se pactó y que además el archipiélago de San Andrés y Providencia le pertenece. Y finalmente en el 2013, un año después de que la Corte Internacional de Justicia fije de nuevo una frontera que Colombia siente que es perjudicial para sus intereses, Nicaragua va a presentar dos demandas más. Una, porque Nicaragua siente que Colombia ha venido violando sus derechos soberanos al incumplir el fallo, y una tercera demanda para pedirle a la Corte Internacional de Justicia que le reconozca la plataforma continental extendida, es decir, que le reconozca aún más espacio de mar, porque Nicaragua considera que tiene unas especificidades geomorfológicas que le hacen tener como más acceso. En eso, grosso modo, es en lo que estamos. Bueno, pues se conoce que en el próximo fallo que se va a discutir el jueves, no se van a tratar temas sobre la soberanía que tiene Colombia sobre el territorio, ya que pues esto ya fue dispuesto en el anterior fallo. Pero sin embargo, pues me gustaría que nos explicaré cuáles temas se van a tratar el jueves. Como decíamos, una de las reacciones de Nicaragua, frente a lo que ha sido entendimiento de Managua, un incumplimiento por parte de Colombia es demandarnos por violación de su soberanía. Entonces, básicamente lo que va a decidir la Corte es si Colombia ha violado la soberanía de Nicaragua a partir de, desde 2012, desde que se perfiló el fallo. Por eso los medios han hablado de, y con cierta razón lo hacen, de que Nicaragua no se está demandando por incumplimiento del fallo, aunque la demanda en el sentido estricto no se haga en esos términos, en sentido figurado es un poco eso. Aquí la Corte no va a decidir, como tú lo acabas de decir, ni sobre delimitación. La Corte no va a decidir en este momento sobre la Plataforma Continental Extendida QAP de Nicaragua, sino que la Plataforma Básica, la Corte, perdón, va a decir si Colombia ha violado derechos soberanos de Nicaragua o, porque Colombia también presentó, esto es bueno recordarlo a Andri, Colombia también presentó una demanda reconvencional, algo que algunos han llamado contrademanda, que pues no existe el término contrademanda, pero sí una serie de respuesta diciendo que ha sido Nicaragua la que ha puesto en riesgo nuestra soberanía. Entonces ahí lo que va a decir la Corte es si Colombia efectivamente ha violado su soberanía, ahí puede haber de nuevo una exigencia de compensación para respecto de Nicaragua, o podría ocurrir también que la Corte le dé la razón a Colombia y diga que efectivamente ha sido Nicaragua la que ha violado algunos de los derechos soberanos de Colombia. Bueno, pues esto que se discutirá sobre los derechos y deberes, pues, ¿cómo se determinan y también quién los determina, si los determina cada nación, o si desde la Corte de la Daya? El derecho internacional es muy claro en cuanto a que los estados ejercen soberanía sobre su territorio, ejercen soberanía sobre el territorio, sobre el espacio aéreo, sobre el subsuelo, sobre su mar territorial, entonces digamos que ahí hay una, digamos, hay un derecho internacional que es muy claro al respecto y hay una tradición que se ha mantenido de respeto a la soberanía entre los estados, digamos que la Corte ahí no tiene mucho que ver. Lo que la Corte básicamente tiene que decir es lo siguiente, Nicaragua demanda a Colombia y Nicaragua presenta una serie de escalos, ¿sí? En esa memoria que presenta Nicaragua, que tiene una parte escrita y que tiene una parte oral, lo que hace Nicaragua es dar argumentos, documentación de todos los incidentes que ellos entienden, incidentes fronterizos en los que, por ejemplo, por ejemplo, la Armada colombiana, bien sea la naval o la infantería marina o la fuerza aérea, han violado la soberanía de ese territorio nicaragüense, en ese territorio además que la Corte le entregó a Nicaragua en noviembre 2012. Lo que hace la Corte es mirar un poco esa documentación, también hubo una parte oral que se completó en octubre, entre septiembre y octubre del año pasado, Nicaragua y sus descargas, Colombia también presentó una documentación, por una vez en la historia, Colombia llevó a un raizal de la zona, para que diera cuenta un poco de la vulnerabilidad que ellos sienten frente a las, lo que entienden es el apetito geopolítico de Nicaragua. Entonces, con base en todas esas evidencias, lo que va a hacer la Corte es decir si ha habido violación a la soberanía, pero en sentido estricto no es que la Corte diga cómo se respeta la soberanía, sobre eso me parece que hay una tradición internacional sobre la cual además está sustentado el sistema internacional, que ha sido ampliamente respetada por la mayoría de los estados y que en este caso se presume ha sido violada. Bueno, respecto también al tema de soberanía de los gobiernos y de su territorio, me gustaría saber si este fallo, si ves que es viable para Colombia, si se ve a favor y también de qué manera se legislaría en caso tal de que se presenten cambios. Lo primero nadie lo sabe, nadie sabe si si esta decisión va a ser contraria a los intereses de Colombia, es lo más seguro, es lo que todo el mundo presume, ¿por qué? Porque para nadie es un secreto que Colombia no ha cumplido el fallo. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que el gobierno anterior se emitió un decreto que declaró una zona contigo integral, algo que no existe según el derecho internacional, para preservar los derechos de Colombia sobre zonas que le fueron adjudicadas a Nicaragua. Entonces, en ese decisión de soberanía, yo pienso que es muy difícil para nosotros salir, digamos, como indemnes de la decisión de la Corte. Entonces, lo más seguro es que la Corte haga un llamado de atención a Colombia y la llame a respetar el fallo y la llame a abstenerse de acciones que violen la soberanía de Nicaragua. Aquí la gran pregunta es si la Corte va a ordenar una indemnización o no. En cuanto a la legislación y si efectivamente Colombia tendrá que tomar decisiones, yo pienso que esto todavía es prematuro y esto seguramente es como la solución a largo plazo del litigio que tenemos con Nicaragua y es que Colombia, todos los gobiernos desde Santos hacia acá, desde que se conoció el fallo, han esquivado un poco la responsabilidad de negociar con Nicaragua. No tenemos otro camino, tenemos dos opciones, André. O aplicamos el fallo de 2012 o negociamos ya con Nicaragua una frontera que nos dé una suerte de estabilidad jurídica en esa frontera con Nicaragua. Pero este camino de desconocer el fallo, de mirar para otro lado, de jugar la carta al nacionalismo como lo ha hecho irresponsablemente el unidismo que incluso ha dicho que ellos proponen una consulta popular, ha dicho el expresidente Uribe, eso es una locura y sentaría un muy mal precedente, nos aislaría de una tradición de apego al derecho internacional. Entonces ahí no creo que tenga que ver mucho con la legislación, sino que tiene que ver con un consenso dentro de la clase política colombiana para dejar de mirar por encima del hombro de Nicaragua y entender que es un vecino al que tenemos que respetar, al margen de lo que esté pasando internamente en Nicaragua, que obviamente es condenable desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos. Bueno, este tipo de temas, pues estas disputas que se presentan entre las naciones entre Colombia y Nicaragua, ¿cómo afectan pues las relaciones diplomáticas y cómo se han visto pues desde el último fallo que se presentó? Paradójicamente, el fallo en sí no ha afectado las relaciones diplomáticas Colombia-Nicaragua. Colombia tenía en el momento del fallo una embajadora que era Luz Estela Jara. Nuestra misión diplomática se mantuvo durante todo el litigio hasta que el embajador colombiano, Alfredo Rangel, fue expulsado de ese territorio, pero no fue expulsado por algo que tenga que ver con el fallo. El embajador de Colombia-Nicaragua fue expulsado básicamente por emitir, por salirse de sus responsabilidades, por violar los códigos que debe tener un embajador, porque hizo una declaración en la que se hablaba sobre la política interna de Nicaragua y si eso un embajador no lo puede hacer, un embajador no puede hacer declaraciones sobre la política interna de un país, es decir, el embajador chileno en Colombia o el embajador ecuatoriano en Colombia no pueden salir a decir que el gobierno de Duque es malo, que el gobierno de Duque es bueno, que la situación en materia de derechos humanos, a menos de que el gobierno colombiano le pida su opinión. Entonces, el embajador Rangel, como decimos informalmente, se fue de boca, porque todos sabemos que es una de las figuras más radicales del todo el uribismo y fue expulsado. Entonces, en realidad nuestra relación con Nicaragua se ha degradado en el último tiempo porque Colombia ha decidido tomar partido y denunciar la violación que es abierta, que es evidente a los derechos humanos que hay hoy en Nicaragua y Colombia, digamos, que ha impulsado una serie de sanciones en el seno de la OEA en contra de Nicaragua que han hecho que esa relación se resienta. Pero acá son dos cosas que no tienen nada que ver. Nosotros podríamos hoy no tener ni siquiera relaciones diplomáticas con Nicaragua y de todas maneras tenemos un litigio vinculante obligatorio ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, pues, para responder a tu pregunta, paradójicamente esto no ha afectado la relación como si lo ha hecho la postura ideológica del gobierno Duque frente a Daniel Ortega. Bueno, respecto al fallo que se va a discutir el próximo jueves, ¿cuáles son los posibles escenarios que tendría Colombia y pues cuáles serían las consecuencias también para el territorio? Es muy difícil anticiparlo. Yo pensaría que puede haber una, como tres grados de decisión, pero insisto que es, que es, estos son meras especulaciones. Una es que la Corte asuma una decisión, si se quiere, de ecuanimidad y trate de enviar una señal de que los dos estados tienen la razón y le dé a cada uno como entre comillas contentillo, es decir, que le diga a Colombia, nosotros vemos con mucha inquietud algunas decisiones, algunos decretos emitidos por el gobierno de Colombia que le dan potestad sobre zonas que son de la soberanía nicaragüense y viceversa, porque también en Nicaragua se han aprobado decretos que violan territorio colombiano. Entonces, la primera es que la Corte diga de manera muy, como diría María Ángela Guinsalo Múnica, mire, los dos tienen la razón, cortemos por Lozano, abstengámonos de decretos, de acciones que violan la soberanía y que invite a los dos estados a negociar una frontera de manera definitiva. Especialmente en la zona del paralelo 15 con el Mariano 82, donde pues hay como toda una disputa y Colombia siente que es una zona que perdió a manos del fallo 2012. La segunda opción es que haya una condena expresa a Colombia y que se diga, mire, Colombia efectivamente ha violado la soberanía de Nicaragua, hacemos un llamado para que Colombia derogue algunos de sus decretos, le pedimos el favor un poco y hacemos un llamado para que haya una, para que se abstengan de presencia militar en zona que insisto, es de la soberanía, que hace parte del mar territorial de Nicaragua como se reconoció por el fallo de 2012. Y la tercera es que la corte vaya mucho más allá y ordene una indemnización y es que Colombia indemnice de alguna manera a Nicaragua por esos incidentes que han tenido un efecto y que según Nicaragua pues han tenido una, le han ocasionado daños a los pescadores, a la población y en general el Estado nicaragüense, yo veo, insisto, muy difícil que la corte pues salga y diga, no, acá no ha pasado nada, Colombia cumplió con el fallo, no ha habido violación a la soberanía, me parece casi que imposible, pero la verdad es que en política, porque esto es un fallo en derecho y es un fallo también político, la corte se está jugando su legitimidad, en política nada se puede descartar, como ya lo vimos en el 2012. Bueno, pues como habías comentado hace un momento, las disputas continuarán, pues se tiene una tercera demanda, me gustaría también que nos explicaras un poco, pues acerca de esta disputa que pues se va a presentar en los próximos días o años después de la decisión que se tome el jueves. Son dos procesos distintos, este es un proceso mucho más, si se quiere, técnico, y es que Nicaragua considera que a partir del fallo se le debería reconocer una plataforma continental, perdón, extendida. Yo creo también, de nuevo, pero esto es una mera deducción, que es muy poco probable que la corte le la razonar a Nicaragua, porque ahí aplicaría el principio de cosa juzgada. Ya Nicaragua había pedido la plataforma continental extendida y es que se le reconozca más mar territorial, a propósito de que por razones de su geomorfología hay un pedazo de la geografía nicaragüense que se extiende en el mar y a partir de la cual se debería calcular más mar territorial. Veo poco probable porque ya la corte descartó esa reivindicación nicaragüense en el pasado, ya hay una decisión, entonces me parece difícil que la corte como que retroceda, además porque no hay ningún hecho nuevo. La corte puede retroceder si Nicaragua menciona algún hecho nuevo que no hubiese sido tenido en cuenta, pero pues este no es el caso. Digamos que la corte decide que Nicaragua tiene razón, insisto que es poco probable, la corte de todas maneras no tiene, digamos, la competencia técnica para delimitar esa plataforma continental extendida. Eso pasaría a la comisión de límites de Naciones Unidas y esta comisión es la que finalmente, a partir de un concepto técnico, evaluaría exactamente cómo quedaría esa plataforma continental extendida, pero además hay que decir que la decisión que tome esta comisión no es de carácter vinculante, lo cual hace más más gaseosa aún esta esta posibilidad. Yo creo que acá básicamente Nicaragua lo que está haciendo es llenar a la corte con denuncias, un poco para hacer presión sobre Colombia y que pues la mejor opción para Colombia en todos los escenarios sea negociar directamente con Nicaragua una frontera definitiva y que por la vía de esa de esa negociación se desmonten demandas, procesos, litigios que son desgastantes para obviamente para Colombia y que generan además mucha incertidumbre. Bueno, para concluir me gustaría preguntarte también pues de qué manera estas disputas y demandas internacionales pues afectarían un eventual gobierno pues de cara a las elecciones presidenciales que se van a disputar el 29 de mayo. Pienso que muy poco porque ya pues como sabemos la decisión de la corte frente a la a esta a una de las dos demandas nicaragüenses va a ocurrir en este gobierno y tendrá este gobierno que responder y y tendrá que dar una básicamente una tendrá que ser hacerse responsable en Colombia y que acordar a la gente y la misma cabeza del gobierno y la misma cabeza del estado a diferencia de los regímenes parlamentarios en como cabeza no tanto del gobierno sino del estado duque tendrá que dar una respuesta y será este gobierno quien tendrá que administrar esa esa salida por poco decorosa o decorosa que que ésta sea al próximo gobierno lo que le toca y esto seguramente será un debate pienso yo que desafortunadamente no se ha presentado y esto es muy grave que no se haya discutido el tema de nicaragua que no haya que haya incluso que desde el centro democrático por ejemplo todavía se abre la posibilidad de las consultas populares es es dramático y habla de una insensibilidad frente a un tema y es conocimiento además absoluto sobre cómo funcionan las relaciones internacionales lo ideal es que hubiese un compromiso de todas candidatas y todos los candidatos para asumir el tema desde el estado no desde el gobierno para que haya por lo menos un compromiso como que citar de manera regular a la comisión asesora de relaciones exteriores para hablar del tema nicaragua donde tienen asiento todos los expresidentes y personas del congreso porque esto no se puede manejar por tres o cuatro personas del gobierno como lo ha hecho iván duque iván duque es el primer gobierno desde que tenemos litigio con nicaragua que no ha convocado la 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 comisión asesora de relaciones exteriores lo ha hecho en dos oportunidades una porque el consejo de estado lo obligó por una acción interpuesta por 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 antonio sanguino y dos lo hizo y básicamente la 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 como decimos acá la desem la desconvocó como dicen en el fútbol porque decía el gobierno que había muy poca gente que podía participar por problemas logísticos lo cual es es impresentable cuando estamos en medio de un de un litigio que es muy importante para nuestros intereses nacionales entonces no va a tener efecto en las elecciones pero uno sí esperaría que por lo menos los candidatos cuando hablen de la política exterior aborden aborden el tema sin magogia y sin un nacionalismo que hasta ahora ha sido pues muy muy nocivo y ha generado incertidumbre bueno mauricio con gusto que estuvieras aquí con nosotros en este espacio en quienique.com pues seguiremos al tanto de este fase sin duda alguna pues bajo tus opiniones y respecto a lo que se presente para colombia gracias andri por por la invitación y cuando quieran estaré muy muy atento para que sigamos conversando sobre el tema y y y y y Gracias.